Música 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 No te acuerdas, 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 las palestras que te dan, antes de llegar el alba, el que viste esta mañana, cuando tu cabello vas, y se metes la cocina, y el hombre grito, el chavo y el carrito, el viejo niño, tu bella, las que les cuentes, el que te acuerdas, el que te acuerdas, el que te acuerdas, el que te acuerdas, tu bella, tu viste esta mañana, cuando tu te acuerdas, el que te acuerdas, tu bella, ¡Venga, siempre, joven! ¡Venga, siempre, joven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, tranquilo! ¡Ven, tranquilo! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!